angélica jaramillo hizo una lamentable confesión llevo los años consumiendo a través de una transmisión en vivo en sus redes sociales la ex participante del protagonista de nuestra tele reveló que atraviesa momentos de dificultad protagonista de nuestra tele fue uno de los reality show que más interés despertó entre los colombianos por las polémicas que allí se generaron en sus diferentes temporadas el formato desarrollado por el canal rcn encerró en una casa estudio a varios participantes con el fin de capacitarlos en temas como la actuación presentación o modelaje uno de los formatos más comentados contó con la participación de figuras que actualmente se mantienen vigentes en diferentes ámbitos como las redes sociales o la presentación entre esos estaban elianis gabriel manuela gómez sala uribe y gina calderón sólo por mencionar algunos pero en este mismo estuvo la antioqueña angélica jaramillo la joven lo que ha sido una fe críticas por su descuidada apariencia física y en la que se le nota el paso de los años recientemente apareció en sus redes sociales con una preocupante confesión mientras realizaba una transmisión en vivo en su cuenta de instagram jaramillo reveló que lleva más de dos años atravesando por una lamentable situación y dejó a más de uno preocupado yo angélica jaramillo les voy a confesar que llevo varios años consumiendo drogas no me hace feliz no es felicidad momentánea claro para pensar o no sé qué de temas fuertes que he tenido yo en mi vida con besor antioqueña con su voz un poco apagada y con la lengua en realidad visiblemente afectada por la situación aseguró que decidió dar ese testimonio sobre la situación por la que atraviesa desde hace algunos años porque me cansé de ser y decir estoy bien estoy bien y no es así no estoy bien siempre soñé con ser la mejor mamá la mejor esposa posteriormente aseguró que no fue capaz de levantarse en la última de sus caídas y prefirió renunciar a seguir escondiendo una realidad detrás de la fachada agregó que muchas cosas que pasan aquí no se escondemos no somos originales no se muestran como son yo soy real esta es angélica jaramillo rápidamente los comentarios entre los usuarios de redes sociales no tardaron en aparecer y algunos no creían que se tratara de la ex participante de protagonistas de nuestra tele algunos de los más destacados son es una mujer que está pidiendo ayuda en gritos que valiente que fuera el primer paso es aceptar ánimo tú puedes salir de eso con ayuda y terapia uno nunca sabe la cruz que llevan otras personas nadie sabe nacer con la que bebe el otro es triste verlas entre otros así respondió a las críticas por su apariencia física la paisa que aunque ha tenido apariciones en medios de comunicación después de haber salido de reality no se ha mantenido en vigencia público vídeo redes sociales en el que se defendió las críticas que hacen algunos seguidores sobre su estado físico y los cambios que ha tenido con el pasar de los años estaba conectadísima a ser ático y estaba hablando del tema del que maluco uno quererse expresar mostrarse normal hey viejo los años pasan si yo tengo 38 años a mucho honor sostuvo jaramillo hablo de su trabajo y el desgaste que se genera en su triste pero me ha tocado trabajar me ha tocado joderme ha tocado lidiar ha tocado meterse ponerse en la camiseta y su alma ves todo el traje y todas las cosas que uno desarrolla en la vida pues obviamente genera un desgaste finalmente envió mensaje de aceptación a sus seguidores expresando que lo importante es saber el rumbo que quería tomar en su vida así como declaró que es madre de dos hijos amigos mg noticias si no estás suscrito por favor suscríbete a mi canal estamos actualizando nuestra información en cada momento sus aportes son muy importantes para seguir con este proyecto por medio del supertags regalarnos tu opinión en la barra de comentarios activa la campana para recibir información de última hora y por último dale like y comparte con tus amigos familiares y conocidos muchas gracias muchas gracias